Muy buenas a todos y bienvenidos a la segunda sesión de esta capacitación de ARCET, titulada Introducción a los datos hiperespectrales de la misión PACE para el monitoreo de la calidad del agua. La sesión de hoy será un resumen general sobre el acceso y análisis de los datos de color del océano de PACE. Soy Erika Podes y soy científica en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y también instructora con el programa ARCET. La presentación de hoy fue armada y presentada en inglés por la doctora Morgaine McKibben del Centro Gordard de la NASA. Ella lidera el área de aplicaciones de la misión PACE y más adelante haré una introducción más extensa. El material ha sido traducido al español y yo lo estaré presentando. Esta capacitación cuenta con tres sesiones y hoy es la segunda sesión sobre el acceso y análisis de los datos de PACE. Habrá una tarea publicada el 9 de octubre en la página de esta capacitación que deberá de ser entregada el 24 de octubre. Se otorgará un certificado de finalización a quienes asistan a todas las sesiones en vivo y completen la tarea a la fecha especificada. Antes de comenzar, hagamos un breve repaso de algunos de los puntos más importantes que se cubrieron en la primera sesión. En esa sesión, el doctor Manino habló sobre los instrumentos de PACE. Describió el OSI, el Ocean Color Instrument, ARP-2 y SPECS-1 y también describió sus resoluciones espectrales y temporales. La figura arriba en la parte superior muestra diferentes instrumentos que están en el satélite. También él mencionó que las señales del océano son pequeñas y diferenciar entre los constituyentes requiere información espectral adicional en relación con lo que tenemos hoy. Las gráficas que ven en la parte inferior demuestran una comparación. La de la izquierda enseña lo que el sensor VIRS vería. Así que los círculos negros representan alimento para peces y los círculos rojos representan alimento para tortugas. Ese es el espectro de VIRS y lo que puede diferenciar. Mientras que PACE observa estos mismos constituyentes, pero con muchos más puntos de información. Son observaciones hiperespectrales y pueden ver cómo se diferencian las firmas espectrales de alimento para peces y alimento para tortugas. VIRS solo tiene una banda donde se puede ver la diferencia. Con PACE se pueden ver consistentemente diferencias en muchas bandas espectrales. El Dr. Manino también habló sobre las observaciones hiperespectrales. Estas permiten la separación de los constituyentes acuáticos, como lo muestra el gráfico en la parte superior izquierda, con la longitud de onda en el eje X y la reflectancia en el eje Y. Pueden ver que los diferentes constituyentes se encuentran en distintas partes del espectro. El segundo gráfico muestra una firma espectral de materia orgánica disuelta, coloreada, fitoplancton y partículas despigmentadas. Con base en eso, el tercer gráfico se deriva entonces la composición del fitoplancton. También vimos que HARP-2 y SPEX-1 ayudan en la corrección atmosférica de los datos de OSI. Y algo por tener en cuenta sobre PACE es que tiene una resolución espacial relativamente baja, alrededor de un kilómetro, lo que limita su uso a aguas, cuerpos de aguas grandes, aguas interiores y costeras. Los algoritmos hiperespectrales necesitan verificación y requieren de mediciones hiperespectrales de campo, por lo que eso aún está en curso. El Dr. Manino también hizo un resumen general de los datos disponibles de PACE y los problemas en los datos de nivel 2 o los retos en esos datos. No están completamente calibrados y hasta ahora la validación de esos datos es limitada. Con eso entonces comenzaremos con la sesión de hoy. Los objetivos de aprendizaje de esta segunda sesión son que al final los participantes serán capaces de explorar los productos actuales y planificados de PACE para el monitoreo de la calidad del agua, identificar cómo acceder a los datos de nivel 1, 2 y 3 del instrumento de color oceánico de PACE, de los datos OSI, identificar aplicaciones y la aplicabilidad de los datos de PACE para monitorear la calidad del agua, y finalmente analizar y visualizar las reflectancias de OSI disponibles, así como los parámetros de calidad del agua de nivel 2 y nivel 3 utilizando el software de código abierto SIDAS de la NASA. ¿Cómo hacer preguntas? Para hacer preguntas, por favor escriban su pregunta en el cuadro de preguntas y la contestaremos al final de esta sesión. Pueden escribir sus preguntas a medida que avanzamos en la presentación. Intentaremos responder todas las preguntas durante la sesión de preguntas y respuestas, y las preguntas que no lleguemos a contestar por falta de tiempo, las contestaremos en el Google Doc, el cual publicaremos en la página de esta capacitación en aproximadamente una semana. También quiero señalar que todos los acrónimos que usamos en esta sesión están publicados al final de esta presentación. Los instructores, la doctora Mita Meta es la instructora principal de ARCET de esta capacitación. La doctora McKeven es la instructora invitada de esta sesión. La doctora McKeven tiene experiencia en oceanografía biológica costera y estuarina, con énfasis en oceanografía satelital, ecología de floraciones de algas nocivas y calidad del agua. Actualmente trabaja en el laboratorio de ecología oceánica del Centro Gotter de la NASA como jefa de áreas de aplicaciones de la misión PACE. La doctora McKeven ha realizado investigaciones aplicadas en una organización sin fines de lucro en California, investigando las conexiones entre la eutrofización y las floraciones de algas nocivas en la bahía de San Francisco, con el objetivo de optimizar las estrategias de gestión de nutrientes en la bahía. También ha ocupado dos puestos en la oficina de ciencias aplicadas de la División de Ciencias Terrestres de la Tierra en el Centro Gotter de la NASA. Primero como becaria del programa NASA, donde investigó enfoques para derivar la composición de la comunidad de phytoplankton a partir de información hiperspectral en la bahía de Chesapeake, y más tarde como científica investigadora apoyando la investigación y desarrollo de datos de teledetección para aplicaciones de calidad del agua. Como mencioné anteriormente, la doctora McKeven armó y presentó el material en inglés, el cual ha sido traducido al español, y por el equipo de RSET, incluyendo a la doctora Luz María Martínez Sierra, quien recientemente se unió como instructora al equipo de RSET. Entonces, de aquí en adelante estaré presentando el material de la doctora McKeven, el cual será un resumen general sobre los datos de color del océano, OSI, de PACE, y cómo accederlos y analizarlos. Entonces, hoy vamos a repasar qué es el programa de aplicaciones de PACE y también daremos algunos ejemplos sobre cómo usar los datos de PACE. Hablaremos sobre dónde acceder los datos del color del océano de OSI, de PACE, que ya están disponibles y además nos aseguraremos de que tengan recursos y apoyo para trabajar con los datos de PACE. Así como mantenerse al día con los cambios en el acceso a los datos de PACE a medida que ocurran. PACE es una misión extremadamente emocionante. Tiene dos objetivos científicos principales. Avanzar y ampliar los datos biológicos, ecológicos y biogeoquímicos del océano, así como los datos de nubes, aerosoles y terrestres. Dado que PACE es hiperespectral, es la misión de color oceánico global más avanzada hasta la fecha. Primero, hagamos un breve resumen sobre el satélite. Aunque ya fue descrito en la primera sesión, repasaré rápidamente los términos nuevamente. PACE es un satélite en órbita polar que proporciona observaciones globales cada uno o dos días. PACE es una misión de tres años y tiene tres instrumentos a bordo. El primero es OSI, o el instrumento de color oceánico, Ocean Color Instruments. Es un radiómetro hiperespectral de escaneo y también tiene dos polarímetros de múltiples ángulos, los cuales están indicados en el recuadro o en la imagen en la esquina superior izquierda. Uno de ellos es HARP-2, que es un polarímetro hiperespectral de amplio barrido, contribuido o construido por la Universidad de Maryland en el condado de Baltimore. También tiene SPEX-1, que es un polarímetro hiperespectral de barrido estrecho, contribuido por un consorcio de organizaciones de los Países Bajos. Quiero hacer una pausa aquí para resaltar la gran emoción que tenemos con PACE. Después de muchos años de trabajo, ahora tenemos datos provenientes de la misión global de color oceánico más avanzada hasta la fecha. Y estos datos de clase mundial son gratuitos y abiertos para todos. Estamos en una nueva era de espectroscopía de imágenes de la superficie de nuestro planeta, lo que significa poder observar la superficie terrestre con esta información hiperespectral. Esta información nos proporciona una base para avances científicos y aplicaciones realmente emocionantes en los próximos años. Entonces, esto nos lleva ahora a hablar sobre el programa de aplicaciones de PACE y mostrar algunos ejemplos sobre la calidad del agua. Y dado que tenemos una audiencia amplia, quiero entonces comenzar explicando cómo se definen las aplicaciones de PACE. Las aplicaciones son usos innovadores de los datos de PACE para mejorar las actividades de toma de decisiones y ayudar a proporcionar soluciones prácticas que satisfagan las necesidades de la sociedad. La investigación aplicada conecta los datos de PACE con las políticas de los usuarios, lo que significa poner los datos a trabajar en beneficio de la sociedad. Las comunidades con las que trabajamos incluyen individuos y grupos que pueden ser del sector público, privado o académico. Pueden ser nacionales o internacionales y nuestras aplicaciones pueden abarcar escalas locales o globales, dependiendo del proyecto. Al igual que los datos de PACE, este gráfico o esta figura muestra que las aplicaciones abarcan los dominios terrestres, acuáticos y atmosféricos, cubriendo múltiples aplicaciones y las temáticas que se enumeran en la gráfica. Pero la presentación de hoy se enfoca en las aplicaciones de la calidad del agua con los datos de PACE. Por ejemplo, ¿cómo podemos usar los datos de PACE para observar floraciones de algas nocivas o prognósticos ecológicos? Las aplicaciones prácticas de los datos de observación de la Tierra de la NASA sirven a la sociedad y esto es muy necesario en un mundo que cambia rápidamente. El programa de aplicaciones de PACE tiene la importante tarea de acelerar y promover la traducción de los datos avanzados de PACE en acción. Y lo hacemos con tres objetivos principales. Construimos asociaciones entre los productores de datos de PACE y los usuarios. También trabajamos para aumentar la accesibilidad y la usabilidad de los datos de PACE con cursos de capacitación como este para ayudar a las personas a acceder a los datos y ponerlos a trabajar. También trabajamos para demostrar el valor y la utilidad social de los datos de PACE. En reconocimiento de cuán importante es la parte de aplicaciones de la misión, la misión de PACE fue la primera misión de la NASA en incorporar el programa de aplicaciones en el presupuesto desde el desarrollo de la misión hasta la duración de la misma. Varias actividades dentro del programa de aplicaciones de PACE nos ayudan a alcanzar estos objetivos como la participación comunitaria. Daré tres ejemplos de cómo el programa de aplicaciones de PACE interactúa con la comunidad. Uno de ellos es la comunidad de práctica, y esto es para cualquier persona interesada en mantenerse al día sobre la misión PACE, los datos y las aplicaciones. Básicamente, si alguien está interesado, puede beneficiarse de unirse a nosotros y puede hacerlo simplemente enviando un correo electrónico al email que ven aquí. Asegúrense que escriban JOIN en la línea de asunto y luego recibirán un correo de confirmación. Y una vez que confirmen, estarán recibiendo actualizaciones de la misión sobre varios eventos, actualizaciones de acceso a datos y más. También tenemos un equipo de ciencia y aplicaciones, y este es un conjunto de científicos financiados por la NASA que trabajan en el desarrollo de algoritmos, aplicaciones y validación. Y este grupo de científicos cambia cada par de años. También tenemos el programa de primeros usuarios, y estos son investigadores y otras personas con proyectos aplicados y necesidades específicas que trabajan en conjunto con partes interesadas y juntos desarrollan y aplican los datos de PACE para diferentes o en diferentes aplicaciones. Entonces, repasaremos algunos ejemplos de los primeros usuarios en un momento, pero primero quiero repasar en términos generales el alcance del programa de aplicaciones de PACE para la calidad del agua y los recursos hídricos. Los nuevos datos de color oceánico basados en observaciones hiperspectrales de PACE, como la clorofila A hiperespectral y la composición de fitoplancton y pigmentos que se planean, productos que se planean para el futuro cercano, van a mejorar la gestión de la calidad del agua y también nuestra comprensión de los ecosistemas acuásticos. Lo harán mejorando varias áreas importantes de las aplicaciones de calidad del agua, y una de ellas es la identificación y el monitoreo de las floraciones de algas nocivas. Otra es la evaluación de la salud de las pesquerías y la acuicultura. Evaluar y mantener la salud de los ecosistemas, así como observar eventos discretos como la identificación de derrames de petróleo o los impactos de la calidad del agua que vemos después de desastres, como por ejemplo grandes inundaciones. Esta figura es una de varios ejemplos de cómo podemos usar los datos de PACE. Es un ejemplo de una herramienta existente que se enriquecerá y expandirá con la incorporación de los datos de PACE. Este es el Sistema Nacional de Gestión de Información de Oceanos y Costas, una herramienta de apoyo a la toma de decisiones para pesquerías y acuicultura. Incluirá información de grupos de fitoplancton una vez que estén disponibles a través de PACE para entonces mejorar las capacidades de toma de decisiones con esta herramienta. Así que este es solo un ejemplo de una herramienta existente que se enriquecerá con la incorporación de los datos de PACE. Estos son algunos ejemplos bastante amplios de las aplicaciones de PACE en el ámbito de la calidad del agua. Hablemos sobre algunos ejemplos específicos del programa de primeros usuarios. Este primero es liderado por Damien Brady y tenemos el proyecto de prospección de sitios de acuicultura de Brady. Aquí la aplicación está utilizando los datos de PACE para mejorar la selección de sitios de acuicultura. Lo importante es que al poder identificar sitios óptimos de acuicultura se puede entonces ahorrar dinero y tiempo a los futuros cultivadores de mariscos. Se planea mejorar la herramienta para seleccionar sitios integrando datos de PACE que describen el tamaño del fitoplancton, un factor importante en las tasas de alimentación de las ostras. El mapa a la derecha es un ejemplo de la herramienta para seleccionar sitios de granjas de ostras y pueden ver que los colores en el agua van desde el rosa hasta el verde claro y el verde oscuro, lo que indica que qué tan bueno sería un sitio para una granja de ostras. Los usuarios finales de este proyecto incluyen una lista actualizada de cientos de licencias de acuicultura en Maine, en el estado de Maine, en los Estados Unidos. Un segundo ejemplo de uno de los proyectos de primeros usuarios es liderado por el Dr. Antar Yudla. Antar y su equipo planean integrar datos de color oceánico hiperespectral en su modelo de evaluación de riesgos de predicción existentes para el vibrio cholerae, o sea, para el cholerae. Y van a usar los productos avanzados de datos de PACE para estudiar mejor esa relación entre el fitoplancton, la salud del fitoplancton y la bacteria vibrio cholerae en la bahía de Chesapeake y en la costa de Florida. Esto es importante porque los patógenos transmitidos por el agua representan una amenaza significativa para la salud humana. Un tercer ejemplo del programa de primeros usuarios de PACE está liderado por la doctora Pink Queen Liu y su aplicación evalúa el impacto del cambio climático en la calidad del agua en el norte del Golfo de México. Esto incluye el avance en la identificación y pronóstico de florecimientos de algas nocivas para las granjas de ostras que se encuentran en esta región del Golfo. La importancia de su proyecto como primera usuaria es que se necesita ciencia aplicada en esta región para entender cómo es probable que cambien las condiciones de calidad del agua en los estuarios de Louisiana, el estado de Louisiana en Estados Unidos, a medida que las aguas se calientan. Los datos de PACE permitirán, debido a su alta resolución espectral, caracterizar grupos de fitoplancton más allá de las capacidades actuales de los satélites multiespectrales. Se espera avanzar la ciencia sobre los florecimientos de algas nocivas, la hipoxia y las redes tróficas en las aguas costeras de Louisiana. Las partes interesadas incluyen organizaciones locales no gubernamentales, así como agencias estatales de gestión. El emblema que ven en la parte inferior derecha de la diapositiva es para la herramienta que utiliza, que se llama HyperCoast, que forma o que es parte de su proyecto y está disponible para todos. La herramienta HyperCoast es un paquete de código abierto en Python y está diseñada para acceder y visualizar los datos de PACE. Y esta es una captura de pantalla de un ejemplo de HyperCoast en la región de estudio del proyecto del cual hablé en la diapositiva anterior. Los voy a orientar un poco en este mapa. Así que en la parte superior izquierda tenemos varios lagos, como el lago Pontchart Train, y esta es en la región del norte del Golfo de México, en los Estados Unidos. Si están familiarizados, está el estado de Louisiana y tenemos entonces el gran río Mississippi, que fluye por debajo del lago Pontchart Train y desemboca en el Golfo. Y este es un excelente gráfico que demuestra los datos de PACE. El color verde indica dónde están los datos de PACE y muestra que estos datos cubren no solo estos grandes lagos interiores, sino que también cubren los estuarios y los océanos abiertos. También nos muestra cómo se comparan los espectros en diferentes cuerpos de agua. Este es un ejemplo de lo que estamos hablando con los datos hiperespectrales de PACE. Como pueden ver en el gráfico en la parte inferior derecha, los datos van desde el azul hasta el rojo, mostrándonos los valores de reflectancia. Y cada uno de estos es como una huella óptica o un color del agua y podemos ver entonces cómo varían en diferentes ubicaciones. Entonces, vamos a ver Hipercoast en acción en esta región con este video. El video es exactamente dónde estábamos, con el lago Pontchart Train en el centro y la punta de Luisiana en la parte inferior. Y pueden hacer clic en el lago Pontchart Train y verán que las aguas en el lago son de color marrón. Y si lo comparamos con otra región, como el océano abierto, verán que el agua es más azul. Al hacer zoom, si miramos un estuario, vemos agua de un color marrón brillante y donde probablemente hay más fitoplancton. Las aguas son un poco más verdes. Esto les da entonces un ejemplo visual de cómo existen diferentes huellas espectrales en diferentes tipos de agua, particularmente cuando observamos el continuo de agua dulce hacia la costa. Estos tres ejemplos son solo algunos de los muchos proyectos de los primeros usuarios que tenemos o que son parte del programa de aplicaciones de PACE. Y ahora que tenemos datos de PACE disponibles, estamos ansiosos por ver cómo evolucionarán estos proyectos con el tiempo. La tercera parte de la sesión de hoy será la sección de tutoriales, donde proporcionaremos información para ayudarles a comenzar a trabajar con los datos de PACE. Entonces, la información en la presentación de hoy está dirigida a aquellos que están familiarizados con la descarga, visualización e interpretación de datos satelitales de color del océano. Entonces, quiero destacar que la información que estamos compartiendo es actual o está actualizada hasta septiembre de 2024. Y es importante que sepan que las versiones de los datos, los puntos de acceso y los recursos evolucionarán a medida que avance la misión PACE. Al final de esta sección, sabrán qué herramientas proporcionan acceso a los datos de PACE. También aprenderán dónde encontrar recursos disponibles para utilizar los datos de PACE, como algunos ejemplos de software y cuadernos de Python. Y aprenderán cómo mantenerse al tanto o al día de los cambios en el acceso y los recursos de datos a medida que evolucionan con el tiempo. En las próximas tres diapositivas voy a definir tres términos importantes que necesitarán para el resto de la sesión de hoy. El primer término es el nivel de los datos y vamos a repasar los diferentes niveles de datos de PACE que estarán disponibles al igual que su formato. Aquí el nivel de datos se refiere al nivel en el que han sido procesados. Por ejemplo, después de ser recolectados por el instrumento, lo que se considera formato de nivel cero, esos datos de nivel cero son procesados a través de los niveles 1A hasta 1C. Eso esencialmente convierte esos datos crudos de los instrumentos y la telemetría en formato NET-CDF. Y luego esos datos son calibrados, geolocalizados y registrados en una cuadrícula común, lo que nos lleva a los datos de nivel 2. Estos son datos geofísicos derivados, justo aquí en el nivel 2 y superiores. Estos son los datos científicos que la mayoría de ustedes utilizarán. El siguiente nivel de procesamiento de datos es el nivel 3. Los datos de nivel 2 son compuestos temporal y espacialmente. Como un ejemplo aquí, en la parte inferior derecha, estoy mostrando datos de clorofila A que han sido compuestos temporalmente en un promedio de 8 días y han sido compuestos o agrupados espacialmente en una cuadrícula espacial de 4 kilómetros. Finalmente, tenemos los datos o los productos de nivel 4 y hay una variedad de tipos de productos de nivel 4 lo que tienen en común es que se derivan de varios datos de niveles más bajos o también datos de salida de modelos, o sea, los resultados de modelos. Un buen ejemplo de esto son los modelos de productividad primaria neta creados con datos satelitares. Estos datos de productividad primaria neta se derivan de entradas que incluyen clorofila A satelital, temperatura y variables de luz para crear esos datos de productividad primaria neta de nivel 4. Entonces, ahora pasamos de los niveles de datos al segundo término importante, que es el estado de los datos. El estado de los datos es un descriptor de la madurez de los datos y esto es diferente de los pasos de procesamiento de datos que demostré en la diapositiva anterior. Los datos a nivel diagnóstico son los menos maduros, mientras que los de calidad estándar son los más maduros, también conocidos como los productos o datos operativos o datos de calidad científica. Y esta tabla detalla los nombres de los cuatro niveles de estado de los datos en los que vienen los datos de PACE. Verán estos nombres en esta presentación y como mencioné antes, esta tabla básicamente muestra cómo avanzamos desde los datos menos maduros a los más maduros. No voy a leer la descripción de cada uno, pero básicamente describen hasta qué punto los datos han sido calibrados, validados y verificados para garantizar su calidad. Y quiero señalar que en este momento todos los datos de PACE disponibles son diagnósticos, de prueba o provisionales. PACE, como una misión nueva, aún no tiene datos de calidad estándar, pero llegarán en un futuro cercano. El tercer término importante que deben conocer hoy son los conjuntos de datos. Y esto significa que son datos relacionados, que están empaquetados juntos en un solo archivo. El objetivo de tener estos datos en un solo archivo es hacer que la descarga de los datos sea más manejable. Por ejemplo, estoy mostrando aquí cuatro conjuntos de datos en estas cuatro cajas y cuatro conjuntos diferentes de datos oceánicos de nivel 2. El nombre de este conjunto es propiedades ópticas aparentes y está incluyendo varios datos que describen las propiedades ópticas aparentes del agua. El segundo es nuestro conjunto de propiedades ópticas inherentes. El tercero es nuestro conjunto de biogeoquímica. Y finalmente, al final, tenemos nuestro conjunto de radiación disponible fotosintéticamente. Este agrupamiento junta productos similares en conjuntos. Y no voy a leer todos los nombres de los datos. Lo importante es que entiendan que un conjunto de datos es una selección de datos agrupados. Y estas abreviaturas que he añadido les permitirá saber lo que encontrarán en el nombre del archivo. Así que, cuando vayan a buscar los datos de PACE, verán algo como OCAOP, por ejemplo, para el conjunto de propiedades ópticas aparentes. Así es como se sabe qué conjunto usar al mirar el nombre del archivo. Habrá más conjuntos de datos en el futuro y tendremos un conjunto de composición de la comunidad de fitoplancton. También se planea un conjunto de productividad primaria neta, entre otros. Así que, manténganse atentos. Después de repasar estos tres términos, ahora vamos a empezar a hablar sobre cómo acceder los datos de PACE. ¿A dónde vamos? Aquí hay un par de páginas importantes que quiero asegurarme que marquen. En primer lugar, tenemos esta página de acceso a datos de PACE y se encuentra en la página de PACE. Y pueden usar el enlace que ven aquí para accederla. Esta es una página que contiene una fuente clave de información actualizada. La mantenemos actualizada a medida que evoluciona la misión. Otra página que también actualizamos regularmente y que deberían de guardar para mantenerse al tanto de los cambios es la tabla de datos. Y aquí se numeran todos los datos actualmente disponibles, así como los futuros datos. Y cada columna tiene una descripción de cada dato y su nombre. Además, los colores están codificados según si están disponibles, si los datos están disponibles ahora o si están planeados para el futuro. Y también hay una columna que describe el estado de los datos que mencioné, lo cual mencioné anteriormente. Para aquellos de ustedes que han accedido anteriormente a datos de color del océano de la NASA, puede que tengan esta pregunta. Estoy acostumbrado a obtener datos de color del océano del OBDAC a través de los navegadores de nivel 1, 2 y nivel 3 y 4 en la página de OceanColor. ¿Es diferente el acceso a los datos de PACE? Y la respuesta es sí, es diferente. En este momento, el acceso a diferentes datos varía según el nivel de los datos y el estado de los mismos. Por ejemplo, los datos provisionales de nivel 1 y 2 están disponibles a través del Earth Data Search, que explicaré en un momento. Los datos provisionales de prueba y diagnósticos están disponibles en la búsqueda de archivos del OBDAC y en los navegadores de niveles 3 y 4 del OBDAC. También veremos ejemplos de cada uno de ellos. Y la pregunta es, ¿qué hay disponibles hoy? Hoy en día tenemos datos provisionales de nivel 1 de los instrumentos en PACE, los cuales serían OSI, HARP 2 y SPECS 1. También tenemos un conjunto limitado de datos derivados de nivel 2 y nivel 3 de OSI. Queremos señalar que actualmente estamos en nuestra versión 2 y queremos enfatizar que estos son datos preliminares que deben de ser utilizados con precaución. Así que tengan en cuenta esos niveles de estado de datos y que habrán actualizaciones y reprocesamientos frecuentes a lo largo del tiempo. Ahora, pasemos a las tres fuentes de datos de PACE. Existen tres herramientas diferentes de la NASA que pueden usar para acceder los datos de PACE. La primera es NASA Worldview, la segunda es NASA Earth Data y la tercera es el NASA OBDAC. Así que voy a repasar cada una de estas en un poco más de detalle en las siguientes diapositivas. Entonces, NASA Worldview es una herramienta fenomenal para la visualización rápida y sencilla de datos. Actualmente hay dos tipos de datos de PACE en Worldview. Están tanto los datos de nivel 2 de OSI como los datos de color verdadero del nivel 2 de OSI. Y si escanean el código QR que ven aquí, les proporcionará un enlace directo a estos datos en Worldview. Aquí tenemos Worldview que muestra varias capas de datos visibles. Entonces, tenemos datos de clorofila A como datos de color verdadero y ambas capas están activadas y las pueden desactivar haciendo clic en el ícono del ojo a la mano izquierda. En tierra podemos ver la reflectancia de color verdadero, lo que nos da una idea de cómo se ve a nuestros ojos. En el agua tenemos datos de clorofila A coloreados, donde el rojo significa más clorofila y el azul menos. Worldview es un interfaz muy simple e intuitivo y en la parte inferior hay un control deslizante que permite moverse a través del tiempo. También hay opciones para hacer zoom en una región de interés. Pueden exportar imágenes usando el ícono de la cámara. También pueden exportar videos usando el ícono de video. Y recomiendo que vayan a la página principal de Worldview para aprender más. Hay excelentes recursos educativos ahí para aprender a usar esta herramienta. Entonces, ahora pasamos a un breve ejemplo de la segunda herramienta, que es NASA Earth Data. Y esta es una página donde se encuentran los datos de todos los centros de archivo de la NASA. Así que esto es para todas las misiones de la NASA, no solo para PACE. Y es una plataforma basada en la nube. Pueden buscar todos los datos en un solo lugar. Para los datos de PACE, actualmente hay datos provisionales de los tres instrumentos que se pueden descargar por medio de NASA Earth Data. Y si escanean el código QR que ven aquí, esto los llevará a los datos de PACE que están actualmente disponibles en Earth Data. Veamos rápidamente una captura de pantalla de cómo se ve Earth Data. Y aquí muestro un ejemplo de cómo navegar a través de los datos disponibles de nivel 1C de OSI en Earth Data Search. Un gránulo es cada una de estas regiones delimitadas en verde. Entonces, similar a Worldview, tenemos una visualización de la ubicación con los datos mostrados aquí en un mapa. Y también tenemos una línea de tiempo en la parte inferior donde pueden desplazarse a través de diferentes adquisiciones en tiempo de los datos disponibles. Pero en comparación con Worldview, Earth Data es una interfaz mucho más completa. Tiene una curva de aprendizaje más pronunciada, pero tiene muchas opciones. Existen algunos recursos educativos que mostraré en la siguiente diapositiva. Entonces, primeramente, si van a usar Earth Data, necesitan una cuenta en Earth Data. Y esto es necesario para poder descargar los datos. Y pueden crearla con el enlace que ven en esta diapositiva. Y una vez que tengan su cuenta en Earth Data, les sugiero que visiten el siguiente enlace, Earth Data Get Started, para empezar a usar Earth Data. Y este es un excelente tutorial para ayudarles a utilizar la herramienta. También tenemos disponible un tutorial del grupo de PACE o VDAC sobre cómo usar Earth Data para acceder los datos de PACE. Este también incluye un tutorial sobre cómo usar la tercera herramienta, que es la página de NASA o VDAC, utilizando tanto la búsqueda de archivos como las herramientas de búsqueda de los navegadores de nivel 3 y 4. En VDAC es donde encontrarán datos provisionales, datos de prueba y datos diagnósticos. Los datos disponibles varían según el instrumento y el producto. Y aquí tenemos una captura de pantalla de la herramienta de navegación de nivel 3 y 4 del OVDAC. El propósito de esta herramienta es visualizar, extraer y descargar datos de nivel 3 de PACE. Y es importante señalar que al usar este navegador hay un menú desplegable. Para usar este navegador es importante que en el menú de estado del producto se seleccione provisional o prueba para el estado de los datos. Y luego podrán seleccionar las opciones de instrumentos de PACE en el menú desplegable de instrumentos. Después de eso, podrán seleccionar los datos de interés, así como el marco de tiempo y la resolución de interés. Quiero señalar que para usar este navegador de nivel 3 y 4 necesitan tener una cuenta en EarthData. La otra herramienta disponible en la página de OVDAC es la herramienta de búsqueda de archivos. Y con esta pueden buscar datos provisionales, diagnósticos y de prueba actualmente disponibles. Y esto incluye datos que aún no están disponibles en EarthData y otros niveles de madurez de datos. Esta herramienta de búsqueda tiene bastantes características útiles, desde básicas hasta avanzadas. Recomendamos usar el botón de ayuda para entenderlas mejor. Por ejemplo, hay un generador de texto excelente para aquellos que usan WWGET o CURL. Y también hay opciones avanzadas de búsqueda de datos. Y nuevamente, esta herramienta de búsqueda de archivos requiere una cuenta en EarthData para poder descargar los datos. Y finalmente, quiero compartir algunos de los recursos que están disponibles para que trabajen con los datos de PACE. Y para aquellos que usan Python, tenemos algunos recursos excelentes que les ayudará a empezar a usar los datos rápidamente. Y no tienen que dedicarle mucho tiempo configurando su código, ya que hemos escrito parte de él para ustedes. Entonces, sigan el enlace que ven aquí para usar algunos de los cuadernos tutoriales. Aprendan con OSI o Learn with OSI. Tenemos uno sobre acceso a datos, estructura de archivos en tres niveles de procesamiento, entre otros. Y algunos de estos serán demostrados en la tercera parte o en la tercera sesión de esta capacitación. Para aquellos interesados en usar datos de PACE en la nube, NASA ofrece apoyo en la nube. Específicamente, existe Earth Access y esta es una interfaz de programación de aplicaciones API en Python creado por el equipo de EarthData. Entonces, se usa para buscar, descargar o transmitir datos desde EarthData Cloud. Y con los enlaces que ven aquí, pueden obtener información sobre Earth Access y descargarlo. Además, para aquellos interesados en usar datos de PACE en la nube, es vital revisar el NASA OpenScape EarthData Cloud Cookbook, que es una guía y tienen un excelente, o tienen excelentes recursos que les ayudará a entender cómo funciona EarthData y la nube, así como en descargar y transmitir datos desde la nube. Finalmente, si alguien, algún participante es usuario de GitHub y desean compartir su código relevante a PACE con la comunidad de PACE, recomendamos etiquetearlo con NASA PACE para que otros puedan encontrar su código. Otro recurso fenomenal ofrecido por la NASA es CIDAS, y este es un software de análisis y visualización de datos de Obedac, y fue desarrollado internamente en el laboratorio de ecología oceánica del centro Goddard de la NASA. Habrá un tutorial más tarde, hoy en esta sesión más adelante, sobre el uso de CIDAS y pueden descargarlo con el enlace que ven aquí. Actualmente, la versión más reciente de CIDAS es la 9.0.1 y lo importante es que la versión 9 ahora es compatible con los datos de PACE. Las versiones de CIDAS anteriores a las 9 no funcionarán con los datos de PACE. CIDAS funciona en sistemas Mac, Linux y Windows y pueden exportar los datos de PACE a varios formatos como GeoTIF que son legibles por el software de SIG, así como formatos KML que son legibles por Google Earth, entre otros. Quiero señalar este tutorial, este video tutorial sobre CIDAS 9 que incluye las visualizaciones o visualizaciones de datos hiperespectrales de OSI mostrados a la izquierda y también trabaja con datos de los polarímetros como ven en la parte superior de esta diapositiva. Entonces, como nuestro último recurso de hoy, si tienen preguntas sobre cómo acceder los datos o preguntas relacionadas a los datos, visiten el foro de EarthData y este primer enlace que ven aquí es para la página principal del foro de EarthData, pero si desean ver preguntas etiqueteadas con PACE, es decir, preguntas específicas de PACE, vayan al segundo enlace y ahí podrán ver qué preguntas se han hecho y cuáles son las respuestas. Y las preguntas son respondidas por personal afiliado a la NASA. Pueden mantenerse al día sobre todo lo relacionado con PACE, uniéndose a la lista de correos de la comunidad de PACE mencionada anteriormente. También pueden mantenerse al día visitando la página de PACE, incluyendo las páginas de acceso a datos y la tabla de datos. Como mencioné anteriormente, también tenemos una excelente sección de noticias y eventos. A continuación, voy a hacer una breve demostración sobre cómo examinar las reflectancias de los datos de nivel 2 de OSI y los parámetros de calidad del agua de nivel 3 utilizando SIDAS. SIDAS es un software de la NASA para procesar datos de teledetección óptica y aquí pueden encontrar el enlace de una capacitación de RSET que se llevó a cabo a principios de 2024 sobre SIDAS versión 8.4.1. Contiene muchos detalles sobre el procesamiento, análisis y visualización de datos de teledetección óptica. El segundo enlace es un tutorial sobre el uso de SIDAS 9.0. No vamos a hablar de SIDAS en detalle, pero cubriremos cómo descargar datos de nivel 2 y nivel 3 de OSI y cómo examinarlos utilizando SIDAS. Nos enfocaremos en estas dos herramientas mencionadas anteriormente, NASA Earth Data para los datos de nivel 2 de OSI y OVDAC para los datos de nivel 3 de OSI. Comenzaremos con el OVDAC Si hacen clic en el enlace de OVDAC entonces esto los lleva a este navegador de niveles 3 y 4 del OVDAC y aquí entonces pueden seleccionar diferentes instrumentos, datos y periodos de tiempo. Comenzaremos con la selección de datos en la parte superior izquierda. En el menú desplegable seleccionen datos provisionales aquí. Estos datos se derivan del algoritmo de consenso de la comunidad estándar para PACE. En el menú desplegable de instrumentos seleccionen PACE OCI y en el menú de productos mantengan la selección en concentración de clorofila. A continuación pueden ver todos los mapas diarios y pueden cambiar entonces vamos a cambiar el periodo a 8 días para tener más imágenes sin nubes. Por ejemplo he elegido el periodo de 8 días del 28 de agosto al 4 de septiembre. Entonces vamos a examinar este lago es un gran lago interior el lago Victoria en África. Así que hagan clic en extraer o descargar datos ingresen el periodo de tiempo del 28 de agosto al 4 de septiembre y luego seleccionen datos mapeados y hagan clic en extraer. Ok aquí seleccionamos el periodo de tiempo al 4 de septiembre Hagan clic en extraer y esto mostrará un mapa donde pueden seleccionar su región geográfica dibujando un cuadro alrededor del lago Victoria. Después seleccionen revisar pedido y les mostrará la región y el periodo de tiempo que seleccionamos. Ahora hagan clic en extraer datos y esto nos llevará a una página que dice que hemos recibido su solicitud de datos del color del océano y también recibirán un correo electrónico bajo confirmación por línea por web y hagan clic en el primer enlace y aquí pueden ver entonces todos los pedidos que han hecho ordenados por fecha y pueden ver el que acabamos de pedir con el estado pendiente pending luego hagan clic en confirmar y cuando el estado de los datos es staged o listos pueden hacer clic en el enlace en la columna de http manifest y esto les proporcionará el enlace que pueden entonces copiar y pegar en su navegador para descargar este archivo en su computadora y veremos este archivo en SIDAS en un momento pero primero obtengamos datos de nivel 2 y para hacerlo iremos entonces a la página de NASA Earth Data y el enlace a esa página está en la diapositiva ok entonces accedemos a Earth Data Search y seleccionamos las reflectancias de OCI de nivel 2 escribiendo arriba en el buscador PACE AOP en la ventana de búsqueda aquí AOP significa propiedades ópticas aparentes al especificar PACE AOP los resultados mostrarán que los datos están disponibles y también el número de gránulos así que filtraremos por fecha por ejemplo seleccionaré un día el 28 de agosto y haré clic en aplicar 28 de agosto de 2024 ahora pueden ver el número de gránulos que el número de gránulos es mucho menor para los datos de nivel 2 nos enfocaremos en un estuario y para ver mejor el mapa colapsen el panel y pueden ver la bahía de Chesapeake en el estado de Maryland en Estados Unidos así que a la derecha hagan clic en buscar por rectángulo espacial y arrastren el rectángulo para seleccionar la región de interés y vamos a expandir ahora el panel nuevamente y ahora pueden ver que tenemos dos gránulos y hagan clic en el enlace PACE OCI L2 y podrán ver los dos gránulos pueden descargar cada uno haciendo clic en los iconos de descarga en la parte inferior o haciendo clic en descargar todo Download All con el botón verde acá abajo ahora vamos a SIDAS para examinar estos archivos si tienen SIDAS instalado en su computadora ábranlo a la izquierda está la ventana del administrador de archivos y ya he agregado aquí los archivos que descargamos hice eso yendo a archivo y luego abrir producto y aquí es donde eligen sus datos para agregar al administrador de archivos File Manager y pueden ver los datos de nivel 3 y los datos de AOP de nivel 2 así que comencemos mirando los datos de nivel 3 haciendo clic en el nombre de archivo y luego hagan clic en bandas y clorofila A aquí estamos clic banda y clorofila A y aquí podemos entonces ver la concentración de clorofila en el mapa del lago Victoria en África y pueden crear una máscara terrestre haciendo clic en el ícono cerca de la parte superior y esto abrirá una ventana hagan clic en crear máscara y una vez que lo hagan la máscara aparecerá en la ventana derecha hagan clic para activar la máscara terrestre ahora si hacen clic en el ícono del globo en la parte superior pueden ver su ubicación geográfica y vamos a hacer zoom en el lago Victoria agrandarlo ahora en la ventana del gestor del colores en la parte inferior izquierda pueden cambiar los colores así como el rango de valores cambiaremos el rango mínimo de 0.01 a 0.1 y podemos ver la mayor concentración de clorofila en la región costera norte en la barra del menú superior pueden seleccionar un polígono seleccionaremos esta región aquí como ejemplo y a continuación entonces vayan a la barra del menú y seleccionen análisis y luego estadísticas y esta ventana aparecerá y vayan a la derecha y seleccionen geometría y luego hagan clic en el botón ejecutar ahora podemos ver un histograma de clorofila para el área que elegimos y el segundo gráfico muestra valores percentiles a la izquierda pueden ver el número de píxeles válidos la desviación estándar la varianza junto con los valores máximos y mínimos ahora sugiero que vean o visiten la capacitación de Rset sobre SIDAS que se llevó a cabo en febrero de 2024 para ver más ejemplos y opciones de análisis ahora cerramos esta ventana de estadísticas y luego cerramos la ventana de datos de nivel 3 y naveguen de regreso a la ventana del administrador de archivos File Manager y examinaremos la reflectancia AOV de nivel 2 haciendo clic en el archivo ahora hagan clic en bandas y luego en RRS para ver todas las reflectancias de las bandas elijan cualquiera de las bandas y obtendrán un mapa de la bahía de Chesapeake hagan zoom y lo que queremos hacer es crear un conjunto un subconjunto de esta imagen aquí tenemos la bahía de Chesapeake y ya he hecho este subconjunto utilizando el cuarto icono desde la izquierda que crea un subconjunto del archivo actual así que regresamos al administrador de archivos y pueden ver el subconjunto que ya he creado y expandan la carpeta bandas abran RRS y desplácense hacia abajo y hagan clic en RRS 568 aquí ahora vemos estamos viendo la bahía de Chesapeake y he seleccionado algunos puntos usando los iconos de pin cerca de en la parte superior esto nos permite analizar los datos en puntos específicos la variación de color muestra una mayor reflectancia en rojo y una menor reflectancia en azul a la derecha pueden elegir una lista de máscaras de nivel 2 como la máscara de tierra y a continuación examinaremos espectros de RRS para los pines que les seleccionamos y para hacer esto regresen a la carpeta principal de RRS y en la barra del menú de arriba vayan a óptico y luego hagan clic en vista del espectro y aquí pueden hacer clic en el icono de pines que mostrará los espectros para todos los pines que definí entonces ya he hecho esto antes por lo que los espectros ya están calculados si lo están haciendo por primera vez puede tardar un par de minutos dependiendo del tamaño del archivo a la derecha ajustemos el intervalo en el eje y de ahora de 0 a 0.015 y obtendrán una vista más cercana de este gráfico la curva más alta es para el pin número 4 que estaba en una longitud de onda de 588 588 nanómetros la leyenda en la parte inferior muestra que que gráfico corresponde a que pin entonces regresamos al mapa haciendo clic en la pestaña arriba y pueden ver donde está cada pin y como varían los espectros en diferentes ubicaciones y esto es solo una visualización simple de los datos de nivel 2 pueden hacer análisis adicionales si van a raster en la barra del menú en la parte superior y luego a math band y esta ventana aparecerá hagan clic en editar expresión y pueden usar esto para calcular índices espectrales así que vamos a cerrar esto y esto pues esta demostración es solo para mostrarles brevemente cómo usar SIDAS con los datos de PACE de niveles 2 y 3 esto no es obligatorio para esta capacitación y solo es opcional si desean explorarlo por su por su cuenta así que con eso concluimos esta demostración llegamos al final de la sesión de hoy y antes de comenzar la sesión de preguntas y respuestas haré un breve resumen de esta sesión hoy aprendimos sobre el programa de aplicaciones de PACE y su rol en informar sobre actividades de toma de decisiones relacionadas a los recursos hídricos la industria pesquera y ecosistemas vieron algunos ejemplos de los usuarios iniciales de PACE uno sobre la selección de sitios para la acuicultura otro sobre modelos de riesgo de cólera y otro sobre el uso de hypercoast para el monitoreo de la calidad del agua en lagos y estuarios hubo una descripción de los múltiples niveles de datos de PACE y también la página de acceso a datos de PACE vimos el acceso a datos a través del Obedac y Earth Theta también tuvimos una demostración de NASA Worldview y cómo es útil para imágenes de color verdadero de PACE en tiempo casi real y la visualización de datos de concentración de clorofila A finalmente tuvimos una demostración de SIDAS que es un software útil para el análisis y visualización de datos de PACE y aquí tenemos un adelanto sobre la siguiente sesión la sesión número 3 donde aprenderán cómo acceder y visualizar las reflectancias de OSI y los parámetros de la calidad del agua de datos de segundo y tercer nivel por medio de Earth Data utilizando software Python de código abierto y Jupyter Notebooks también podrán identificar los pasos para personalizar el software de Jupyter Notebook proporcionado para otras áreas de interés y periodos de interés y como recordatorio habrá una tarea que se publicará el 9 de octubre que es el último día de esta capacitación la tarea se publicará en la página de esta capacitación y se otorgará un certificado de finalización a aquellos que asistan a todas las sesiones en vivo y completen la tarea a la fecha de entrega establecida si tienen alguna pregunta sobre la presentación de hoy pueden contactar a la doctora Morgane McGeban o a la doctora Amita Meta por medio de los e-mails que ven aquí aquí también tienen el enlace a la página de RSET y a nuestras redes sociales y por favor tomen nota de nuestros programas hermanos Develop y Servir y finalmente aquí tienen un par de enlaces que les puede ser útil esto concluye esta segunda sesión quisiera agradecer a la doctora McKeven por el excelente material y a todos los participantes por su asistencia y las preguntas que ya nos han estado llegando también quisiera agradecer a la doctora Luz María Martínez Sierra por la traducción entonces ahora comenzaremos nuestra sesión de preguntas y respuestas ok entonces ya nos han estado entrando dos preguntas antes de comenzar la sesión de preguntas y respuestas como anuncié tenemos una nueva integrante en el equipo de RSET su nombre es Luz María Martínez y quisiera introducirla realmente estamos muy complacidos de que sea parte del equipo Luz María estudió ingeniería física en la Universidad AFIT de Medellín, Colombia y tiene un máster en ingeniería física con análisis en ciencias espaciales de Embry-Riddle Aeronautical University y un doctorado en ingeniería nuclear de Texas A&M lleva 10 años trabajando en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA y parte de su trabajo fue entender y analizar el ambiente de radiación de Júpiter para garantizar el éxito de la misión Europa Clipper que será lanzada en los próximos días y esta es la primera capacitación de Luz María quien estará apoyando las capacitaciones en español específicamente de RSET así que con eso bienvenida Luz María ya está en línea igual tenemos la doctora McKeven en línea y otros miembros del equipo de PACE así que Luz María quisieras comenzar con las preguntas gracias Erika sí vemos acá en la pantalla entonces las preguntas que vamos teniendo por favor puedan poner más hasta el momento solo tenemos dos entonces la primera dice ¿se puede utilizar PACE para realizar estudios en cuerpos de agua interior con superficies pequeñas entre 7 a 25 kilómetros cuadrados? y bueno la respuesta es que PACE recopila datos sobre cuerpos de agua interiores y las resoluciones de 1.2 kilómetros por 1.2 kilómetros así que un cuerpo de agua más pequeño de lo que funcionaría con el que funcionaría sería 3 o 4 veces mayor que esa resolución para poder tener una buena cobertura por lo tanto no se podría estudiar un cuerpo de agua de 7 kilómetros con PACE pero sí uno de 25 kilómetros cuadrados los pixeles que son mixtos y contienen ya sea tierra y agua o hielo y agua o tierra y hielo no permiten recuperar o extraer buenas reflectancias de la superficie así que los 25 kilómetros cuadrados de agua tendrían aproximadamente 9 pixeles con los que se podrían recuperar y extraer buenos datos siguiente pregunta ¿es posible explotar los datos de SNAP en SNAP? pueden usar cualquier software que pueda abrir archivos netcdf4 estos archivos los pueden archivos de datos como PACE o incluso Panoply queda por ver si SNAP u otro software puede usar algo más para la visualización aún no lo no lo sabemos siguiente pregunta ¿los datos de PACE estarán disponibles en Google Earth Engine? la respuesta es no PACE Data no perdón la respuesta aún no está traducida acá pero entonces dice que no no se puede en el momento no se puede usar los datos de PACE en Google Earth Engine pero si sería posible que se pueda adicionar otros datos como los de MODIS Aqua aunque algunas veces esta decisión no es no necesariamente depende de NASA OSHA Biology de este grupo sino que los usuarios pueden usuarios como ustedes pueden pedir que se añadan estos datos de PACE por ejemplo a la base de datos de Google Earth Engine la siguiente pregunta en la clase anterior mencionaron que los datos de PACE servían solo para aguas oceánicas del Atlántico se tendrá acceso de datos para el Pacífico aún estamos respondiendo y tal vez lo mejor aquí sea que respondan en inglés y hacemos la traducción simultáneamente Luz María así que para los miembros de PACE perhaps you can just respond and we'll do the translation right away so the previous class mentioned that PACE data was only useful for Atlantic oceanic waters will there be data access for the Pacific so I'll answer that one while Antonio is also typing an answer so PACE data products are global they do cover the Atlantic the ocean pretty much or the Pacific pretty much the entire globe what the confusion is is he was talking about a specific algorithm for the Atlantic but PACE data covers most all of the globe all right thank you la respuesta entonces para para la pregunta donde donde decían que PACE solo servía para aguas oceánicas del Atlántico es que no los datos de PACE son globales y pues tendrán cobertura en el océano pacífico y pues en otras en todas las áreas de la tierra pero se estaba hablando de un código en específico que se usa para análisis del Atlántico en el que se estaba haciendo la demostración o el ejemplo en la clase anterior la siguiente pregunta dijeron en la presentación que los datos de nivel 2 de PACE ya eran adaptados a una malla regular común o quizás entendí mal so I'm going to translate in English did you say in the presentation that PACE level 2 data was already adapted to a common regular grid I thought it was done only for level 3 data maybe I misunderstood so one of the panelists can help answer that yeah must have been a misunderstanding level 2 data are not on a regular grid that is level 3 where they get put on the standard grid all right thank you lo más seguro es que hubo una confusión ahí los datos de nivel 2 no se usan para la grid sino que solamente se hacen para la malla regular perdón sino que solamente se hacen para los datos de nivel 3 siguiente pregunta entre los productos de la plataforma existen series de tiempo de cinco o diez años en la región de la corriente de California so I'm going to translate this in the product data products that we currently have does it have do we have time series of five or ten years for the region of the California current not with pace data because pace just launched in February there are other ocean color missions with lower spectral resolution that have covered the globe for a couple of a few decades but not pace data thank you because pace solamente fue lanzado este año en febrero pues solo se tienen datos por siete meses no más pero hay otras misiones en las que sí existen pues que han estado décadas observando la tierra y que podrían usarse pero con menor resolución la siguiente pregunta los datos de pace que tan confiables que tan confiables son al acercarse a línea de costa a comparación de los que se encuentra en mar abierto la respuesta ya la tenemos acá para la pregunta siete que preguntaba sobre la qué tan confiables son los datos cerca de la costa entonces depende del producto de datos y del algoritmo en el que se basa por lo general los productos de datos son menos confiables en aguas costeras turbias o en aguas costeras afectadas por altos niveles de contaminación atmosférica como aerosoles absorbentes tienen alguna otra pregunta y yo creo que ese es el final de las preguntas los marías no veo más entrando así que si tienen preguntas adicionales después de el cierre de la sesión pueden comunicarse con los miembros del equipo de pace o igual conmigo y yo les hago llegar las preguntas en inglés así que pues nada con eso yo creo que llegamos al final de esta sesión número dos los maría muchísimas gracias ella fue responsable en la traducción de la grabación de esta sesión y también agradecidos a David Barbato quien es el traductor de RSET él tradujo el material la presentación de powerpoint agradecidos a todo el equipo de RSET por el apoyo y más que nada al equipo de pace por este excelente material antes de cerrar quisiera darle la palabra a la doctora McKeven doctor McKeven would you like to say closing words thank you very much for having me today thank you to RSET thank you to the fellow pace members that have helped today with the questions and thank you all for attending today we hope that you are able to use this and get to work with pace data excellent thank you very much así que pues nada más que nada agradecidos a todos los participantes por el interés por las excelentes preguntas recuerden que hay una sesión más